Yo le decía que fundamos el movimiento solidario de salud mental, que era el equipo psicoasistencial de familias de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Al comienzo trabajábamos en la clandestinidad. Cuando vuelve la democracia, nos transformamos en una ONG y salimos a la superficie. Fue muy importante porque establecimos vinculaciones con equipos que hacían también trabajo con personas con familias desaparecidas, con personas que habían sido descorturadas, en Chile y en otros países latinoamericanos. Y bueno, yo te decía que yo estuve en el MAS hasta 1989 y también en el movimiento solidario. En 1980 me pasaron dos cosas. Una fue que en el MAS había una discusión que era una discusión muy complicada, que era si la glasnota y la perestroika eran la vuelta al capitalismo o era la profundización de la revolución congelada en la Unión Soviética. Y un grupito de psicólogos, que eran psicólogos, presentamos un documento que veníamos que, tal como se venían planteando las cosas en la Unión Soviética, y especialmente lo que pasaba en Polonia, era previsible que era una vuelta al capitalismo. Y nos descalificaron diciendo que éramos un grupúsculo de intelectuales pequeños burgueses, en que no entendíamos la dinámica de la política internacional. Eso y otros acontecimientos que sucedieron en el año 89, hicieron que rompiera con el propio. Entonces, desde el año 89, hasta el 2009, me dediqué a estudiar. Una de las principales críticas que yo tenía era sobre la izquierda... la izquierda porquista, la izquierda marxista, es que tienen una mirada quizás demasiado europeizante. Y que se quedan con categorías teóricas que fueron sumamente útiles, muy importantes, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, mitad del siglo XX. Pero ya para la década del 80, casi los que comenzaron la década del 90, el contexto internacional y nacional había cambiado tanto que muchas de esas categorías ya no servían. Y la otra cuestión era que pensaba que tenemos que pensar las cosas desde América Latina, con categorías latinoamericanas. Estas son profundizaciones, ¿están respondiendo? Esto es un periodo que inicio yo de autoformación, de estudio. Entonces, estuve leyendo al doctor Ignacio Martín Baró, que es un sacerdote jesuita, doctor en psicología, y que parte de la teología de la liberación y llega a una psicología de la liberación. Y eso se clara, se mete en lo que fue el proceso del teolarismo. Después, a ver, no necesariamente y en forma directa. Toda esta concepción de la psicología de la liberación, la filosofía de la liberación, la antropología de la liberación, con Enrique Duce y esas cosas, o lecturas de José Martín, de José Carlos Mariatti, el de Perú, me llevarán a repensar las cosas en términos más latinoamericanos. sin ningún tipo de idea de volver a militar. Hasta que en el 1929, con el tema de la 125, me doy cuenta que ahí se da como un par de aguas. Por un lado, un proyecto conservador, neoliberal, de derecha, y por otro lado, un proyecto progresista, de carácter nacional y popular. Si bien, digamos, mi primera formación fue una formación, digamos, peor y tan más bien articulada del marxismo, yo siempre consideré que todo proceso popular de liberación nacional no puede darse sin la participación del peronismo, sin la participación del social cristianismo, o el cristianismo de base, o lo que es la teología de la liberación, la teología de la teología del tercer mundo. O sea, en América Latina pienso que tiene que haber una gran confluencia, una enorme confluencia, de los sectores progresistas, de izquierda, democráticos, nacionales y populares. Y Néstor y Cristina encarnan, digamos, en la Argentina, un proyecto de esas características. Cuando ellos empiezan a convocar, empiezan a convocar a la ciudadanía desde diferentes partientes, y quizás los que mejores expresan dentro de la Argentina esta perspectiva amplia, democrática, en un gran frente de liberación nacional y popular, es Néstor y Cristina. ¿Cómo transpolamos toda esa situación? Vamos hablando de 2009, llegamos a 2013, 2015, cambios de gobierno. Bueno, durante el periodo de gobierno de Néstor y de Cristina, se consolidó, para llamarlo de alguna manera, un modelo capitalista social de Estado, un capitalismo social, donde una redistribución de la renta nacional, de casi un 50% y un 50%, mejoraron las condiciones de vida de las grandes mayorías de la población. El país cubrió salir del default, se pagó la deuda externa, nos insertamos en el mundo de una manera muy fuerte y con una fuerte presencia en las Naciones Unidas, cuando Cristina plantea el tema de la deuda externa y otras cuestiones geopolíticas, geostratégicas muy fuertes. Y bueno, lamentablemente, perdimos, por muy poquitito, pero perdimos las elecciones y accede al gobierno la derecha más reaccionaria de la burguesía y la oligarquía nacional, acompañada por toda la burguesía y la oligarquía internacional. En el 2016, te quiero llevar a este punto, se contrapone. Esto lo va a plantear, de acuerdo a tu opinión sobre lo que es el gobierno nacional, y comienzan a hacer una idea a partir del dicho de Cristina, también ya no en el gobierno, cuando habla del Frente Ciudadano. Es muy interesante ese planteo, muy muy interesante, porque yo hace un rato hablaba de un gran frente de liberación nacional y popular, un Frente Ciudadano va en la misma dirección. Acá en Saladillo, espontáneamente, se fueron dando experiencias de organización ciudadana muy interesantes. Digamos, como un espacio de ciudadanos salavicenses autoconvocados que fueron expresando diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, Ecos... ¿Soy militante de Ecos? Yo soy militante de Ecos. Soy militante de Ecos. Y Ecos, por ejemplo, es un espacio muy importante, un espacio político, cultural, académico, un espacio muy importante, que se viene luchando contra el extractivismo y el neo-extractivismo, la surgización, el uso de los agrotóxicos, los fitlots y todas esas cuestiones. Y hemos tenido... ¿Y participa también en la multisectorial? ¿O hay una participación? Claro. Y bueno, Ecos empieza a movilizarse, a tomar contacto con otros actores sociales, otros actores políticos, y se fue construyendo una multisectorial de Saravilla, que generó reuniones muy importantes en el Colegio Nacional y en el Instituto de Profesorados, donde se estuvo debatiendo todo el tema este del glifosato, la contaminación... y además, cráteras, la cátedra abierta de ambiente y sociedad, que ha generado actividades académicas pero de muy buena calidad, y la política. Y bueno, Ecos es político. A ver, Ecos no es partidario, pero es político. Ecos es todo, no es partidario, pero es político. Y después, empecé a colaborar, colaborar, no militar, pero sí colaborar con la cámpora. O con el Frente para la Victoria, en forma más amplia. Varias veces me vinieron a ver para... que colaboraba en la redacción de algunas ordenanzas, poder discutir algunas cuestiones locales, de lo que hace la política local, y he colaborado por ejemplo, dando una charla y algún minicurso sobre cómo se hace el trabajo territorial a militantes de la cámpora. Y he participado de varias reuniones en la unidad básica, oído algunos actos y esas cosas. Y también, digamos, a través de una amiga, una queridísima amiga, Ana, me vinculé, digamos, fue ella la que generó, me vinculé con un espacio muy interesante, muy importante, en el cual violación por la raza, y gracias al trabajo de Ana, se descubrió que hay 12 personas, 12 personas. Y Ana fue el gran motor de todo esto, y ella con Graciela y otra gente, y se generó un espacio que creo que es de una enorme importancia para Saladillo. ¿Y dónde te puede llegar a dar un salto a la política en sí, a la participación? ¿Has tenido ofrecimiento? Mirá, cuando yo llegué a Saladillo, un amigo que es procejal, que no es Diego, el doctor Fortelensi, me preguntó si yo en algún momento tenía interés en tener alguna participación política electoral. Yo en ese momento le dije que no, que no me interesaba para nada. Y que me parecía que había gente que tenía muchísimos más méritos que yo para ir en un listado de precandidatos a procejales, o lo que sea. Pero, entre la conversación que tuvimos con el doctor Renzi y ahora, han pasado muchas cosas. Tanto a nivel nacional, como a nivel internacional, y a nivel local. el proyecto neoliberal, el proyecto conservador, se ha ido consolidando, ha empeorado muchísimo las condiciones materiales de existencia y la calidad de vida de la población en su conjunto. Hay una represión creciente, abierta y encubierta. por ejemplo, Vidal estuvo en una localidad y una persona que en silla rueda se iba a acercar y agentes de civil sin identificación impidieron que esa persona se acercara y se llevaron preso los periodistas que estaban filmando eso y les borraron todo el registro de esa cosa. ese hecho. Y por otro lado, estamos viendo atónitos que el gobierno está violando de una manera sistemática la autonomía universitaria y ha entrado Gendarmería a la Universidad Tecnológica Nacional, Prefectura y toda la Universidad de Mar del Plata, la Policía a otra universidad. O sea que lo que vemos es que este modelo de derecha neoconservador, neoliberal, crecientemente represivo, precisamente no cierra sin represión. Digamos, tiene que criminalizar la protesta social y acallar las voces y sin él. ¿Vas a participar? Voy a participar. El concejal Diego Jansson me ofreció un cargo de precandidato a concejal en una posible lista que pueda existir. Yo en principio lo quedé pensando después le dije que sí y ¿por qué cambié mi posición? Precisamente por esto, porque ha cambiado las condiciones políticas en el país. Y creo que en este momento hay que salir a dar una batalla muy fuerte a la derecha y que tiene que ser una batalla que libremos todos juntos. Todos juntos. No puede haber divisiones en el PJ, o sea, en el terrorismo, no puede haber divisiones en los sectores progresistas, no puede haber divisiones en la izquierda. en este momento es para conformar listas de unidad que puedan enfrentar decididamente a la derecha y por las características personales, políticas, su formación cultural, pienso que Cristina Kirchner es la persona que tiene que liderar este proyecto. Ricardo, muchísimas gracias. La vamos a seguir. ¿Cómo no, Alberto? ¿Qué momento? Siempre conversamos. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya seguimos.